¡Suscríbete al canal! De aquí a parque cerrado, ya recordad, en cuanto termine la acción, parque cerrado, final de carrera, y recordad eso sí, que alrededor de las 5 de la tarde, no está absolutamente cerrada la horaria, cerrada el horario, cerrado el podio, cerrado alrededor de las 5, 5, 5, 4, ceremonia entrena de campeones, para todas las categorías, y en el camino escenario de defensa, que hay en la zona del pago. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí a la derecha. ¿Quieres el nombre de para grabarlo? Déjamelo, sí. ¿Para pintar ahí? Sí. Vamos, vamos. Cuidado. Ahí están preparados. Esos. Últimos y otros cometíamos prácticamente. Que no sean por bien. Ahí está. Francisco Arriba. Como lo he sufrido hoy, eh. Manito, te veo. Un poquito con... No. Me había ataco, pero bueno. Es una mea de palmar, digo yo. Pero bueno. Para pasarlo y me metes ya. Por detrás. Ahí están. Sal. 373 preparados. Francisco Arriba. Perdón. Francisco Arriba. 272. Perdón. 372. 373. Carlos Sabao. 295. David Osuna. Ataco. Y ataco y media. Está afilado, eh. Claro. places. Leccezco. Chicago. Newi. Losеждias. PlusFF. Vino. Los足. Industry. Los conexitanos. Autosfein Audio. Bueno, estamos viendo, ahí está, pues lo tenemos, el dorsal de uno de estos masters que aún nos quedan por ver, completamente, Alberto Sánchez, y madre mía, aquí entra en crono, por detrás de él, pues vendrá, Umi para lado, ahí está Umi, preparada para entrar en crono, detrás de Umi, Carmen del Rocío Segura, junto a Carmen, hemos preparado también a Manuel Vélez, y ahí está también con el dorsal, 3-8-1, Alberto Corbacho, Umi, que está dejando un poquito de terreno a Alberto, parece ser que no se fía, no se fía Umi, pero bueno, ahí está, Umi en marcha, Corbacho, preparado para la acción, por detrás, Carmen del Rocío Segura, por detrás de Carmen, veremos, cansados al 4-24, Manuel Vélez, y por detrás de Manuel Vélez, ya preparada Rosa Romero también. ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahí está, con ese 4-5-3 en su dorsal, Rosa Romero preparada para entrar en crono, la tercera fémina. Por detrás de Umi Palau, y de Carmen del Rocío Segura, la sella, está Raúl Peral, piloto, senior B, 4 tiempos, y pilotos que nos quedan a continuación por ver, todos ya penalizados prácticamente, en su totalidad, esperando su minuto para entrar en ese último control de carrera, antes de dar esta vuelta a la extrema, y poder terminar la carrera, y recordad, 15-57, es decir, en 10-20 minutos aproximadamente, algo más de 20, tendremos ya los pilotos, y el segundo señor de nuevo aquí, para revisar el cuarto paso por esta extrema, cuarto y último, en duro 1, en duro 2, en duro 3, y junior open. Y ahí está Pedro Cruces terminando, por detrás lo hacemos al 4-30, Francisco Valdivia, por detrás Nacho Rivoña, ahí está. Aquí nos llega a continuación Valenzuela, uno de estos senior C que nos quedan todavía por ver. Concretamente Roberto Valenzuela, a continuación, ahí está Marquer Altosaurus, entrando en crono, por detrás 2-6-7, el dorsal de otro senior B en este caso, Rubén Latorre, vamos a ver si vemos esos últimos metros ya, Alberto Sánchez, que diríamos es, o debería ser, uno de los próximos pilotos en terminación, antes aún, nos queda, por ver, ahí está, con estos senior B cuando vimos que teníamos penalizados, completamente febrían, ahí está Alberto, venga Alberto, 4-12-10, ánimo que ya acabas, tío. La Carmen tiene que coger aquí, Ahí está, ahí está, a punto de entrar en crono ahora. Carlos López, todo preparado para él, también senior B, ahí está en este caso, Eliseo Ortega, muy justito, muy justito, Eliseo. Y ahí está, picando, con ese 3-81. Ponte ahí al lado de ahora cuando venga la Carmen. Veíamos a Alberto Gorbacho, y esperando ya esas primeras féminas. Ahí está Umi. Termina Umi, 4-5-1-5-5. Bien, la primera féminas, Umi Falau, 4 minutos 51 segundos, 55 centenas. Ahí viene la Carmen, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! Banda, 0-1-8-3, el tiempo de Carmen, la gente se entraída. Vamos. Se para mucho delante. Terminaba Rosa Romero, ahí estaba. 4-3-9-6-4, bien Rosa. Cuatro minutos treinta y nueve Y...